¡No te pierdas que no me muera, no te pierdas que lloraba, no te pierdas que lloraba, no te pierdas que lloraba, no te pierdas que lloraba! No te pierdas que no te insistes, pero vas a estar muy distinto, no te pierdas que lloraba. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!